AM 1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar El 19 de agosto al 19 de septiembre tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino. Todas las películas argentinas en cines de todo el país. Inca, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Aprovecha Flow más 100 megas. Todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anonymous y Amoró de Justo 50 Cava Quick 30 63 94 53 73 8 ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan Claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés, con Claro seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño. Innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina. Se da Carlos María de la Poblera. 297 piso 25 equipamiento según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Para ser una PyME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con Fivertel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas. Todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0800 10 1 2 2 0 200. Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anuncia, Moro de Justo 50 Caba. Quick 30 63 94 53 73 8. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5 217 4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. aguetztame a buscar Oo. Semeci managed. ¡Gracias! Arregla cuando quiera, dale, arregla cuando quiera Hay que arreglar antes ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Mira, quiero creerles, te juro que a este gobierno le quiero creer Cuando me dicen que está, sobre todo el gobierno de la ciudad De que está trabajando en el tema de la seguridad Tengo gente que está en tecnología De la policía, del gobierno de la ciudad, gran amigo Y que estamos con el mapa de calor Si el mapa de calor anda bien, yo voy por las calles equivocadas Porque en dos meses me afanaron dos celulares Recién el otro Perdón, acá en Lavalle hace dos meses hay un celular, un patrullero No, ya no No, no, está 20 metros más adelante, sigue estando Ya no tiene espejo, ya no tiene insignia de la marca Y ya le falta una de las ópticas O sea, es mentira Tiraron un patrullero fake para decir, está la policía Nos reímos porque lo van desguasando de a poco Esto lo aprendieron de Moreno Moreno da, fija rumbo Sí, un misionario en eso ¿Sabe qué digo siempre? Hay que usar menos el celular y mirar más a la gente Don Claudio de Estefan Tengo el regalo para el próximo cumpleaños Un iWatch Entonces va, que hable por acá como Dick Tracy Pero ¿sabés qué? Yo siempre pregunto lo mismo Buenos Aires tiene a mí más 10.000 manzanas que en el 1900 No tiene ni más ni menos, son 10.000 manzanas Sí Algunas eran quintas, ahora son edificios Y la policía se ha decuplicado Cuando éramos chicos estaban a 10.000 manzanas Es decir, más Willy Nervi que yo Que es un hombre que fue chico antes que yo Gracias En aquellos años siempre estaba lo que se llamaba el cana de la esquina El vigilante de la esquina Siempre Dos autos se chocaban una vez por mes Había un choque, había poco tráfico Se chocaban dos autos Y te decían un tipo Vos te ponías entre los curiosos Tenías 8 o 10 años Te tocaba la cabeza Y dices Vive, andá a buscar el cana de la esquina Que estos están por boxear Y vos caminabas media cuadra, medio así Para un lado, para otro Y había un cana que lo podías llamar Yo ahora no veo el cana de la esquina No veo policía Debe haberla Que está saturado Parque Patricio Está saturado Villa Solati No sé qué Lo que digo es que yo Circulo rato durante el día Y no veo patrulleros ni hablar Motos menos Pero el cana de la esquina no lo veo Puedo decir algo en caballito profundo Donde yo vivo Claro, ahí debe haber un ejército De estar en la gendarmería El otro día salía a las 3 y 20 de la mañana A sacar el perro De una vuelta a la maestra 4 veces me... Si 20 de la mañana a sacar el perro Es fuerte la historia No, no, es verdad Es fuerte 3 y cuarto se fueron mis amigos a sacar el perro Si no rompe la paciencia Pero somos gente mayor de edad Tiene otros amigos que no somos nosotros Anoten, anoten, no Vayan anotando todo lo que va diciendo Nervi Que va hasta tarde Ustedes son de irse más temprano Convengamos Y nada, me crucé dos veces con el patrullero Anda, en la zona que corresponde a la comisaría 11 de Caballito Que es Parque Centenario No, por Otamendi, por mi casa Bueno, ahora tengo que tratar de conseguir el teléfono de Pablo Armañi Bueno, antes de llegar a casa Llame al 910 Llame al 910 ¿Sabes qué? Otra vez voy a llamar para que lo bloqueen Y dice Bueno, se va a bloquear Ya me tienen alto Bueno, bueno, lo bloqueo Ahora sí Ahora con qué lo bloqueo, hermano Si no tengo teléfono Mi mujer me dice Llámalo vos ¿A quién voy a llamar? Desde acá De cualquier teléfono Bueno, son las cosas que te pasan, ¿no? Sandrita, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien En Paraguay eso no pasa, ¿no? No tuve ninguna situación difícil en Paraguay Sandra Torres Álvarez es Bueno, primero Primero gran amiga Cordobesa De Villa Sardino, ¿era? Villa Sardino De Villa Sardino ¿Tenés tu vida terrenos ahí o no? Sí, sí Villa Sardino es TEA, ¿no? TEA Con H Bueno, y fue atleta ¿Entre qué año y qué año? Fui deportista de alto rendimiento por 25 años Estuve 15 años en el equipo nacional de atletismo Desde 1993 hasta el 2015 2008 Y fui olímpica en Atenas 2004 En la disciplina de maratón ¿Cuánto, Mingo, cuánto le pusiste vos tu maratón? No, mi mejor promedio La última no Mi mejor promedio fue la que hice con vos Me parecieron a la segunda Dos horas doce Una cosa así El medio maratón Pero perdóname Mirá cómo nosotros La noche anterior estábamos así El mérito básicamente es ese ¿Cómo estaban? Fumando y bebiendo O sea, lo que estábamos Un desafío al corazón Dos horas doce ¿Cuánto fue tu mejor tiempo? No, no lo digas Dos horas doce La maratón entera Debo haber hecho No, no, trántalo Mi marca de media maratón Es una hora catorce Y dos horas ¿Pero qué edad tiene, mija? Discúlpeme como decía mi mamá Empezó a los tres años A los tres años Con la edad que tenía Hace veinticinco años Que hago pichichichino ¿Qué como? ¿Qué como? Cuente ¿A qué edad empezó? Hace varios años Que ya no cumplo No, no Nadie le preguntó su edad Le digo ¿A qué edad empezó? A los ocho años A los ocho años Comencé haciendo ciclismo De alto rendimiento Fui campeona nacional A los diez años Y a los catorce años Hice de manera conjunta Ciclismo y atletismo Y luego ya me quedé Con la disciplina De atletismo Ay, me cansé Me cansé Me cansé Yo hice hoy bicicleta 45 minutos Y estoy cansado Bueno, Atenas 2004 Que el otro día Puso en su Facebook La foto de cuando llegaba Impresionante, ¿no? Sí, realmente Haber corrido El maratón olímpico De Atenas Me parece que Para un atleta Y para un maratonista Es el sueño Es tocar el cielo Con las manos Y bueno Tengo una frase Que un amigo Siempre dice Si lo podés soñar Lo podés lograr No sé si lo conocen Sí, eso lo publica Este, este Estefano todo el tiempo Grande Estefano Sí, la gran Yo lo soñé Lo decía Desde que tenía nueve años Cuando hacía ciclismo Vi a Carl Luis Corriendo los 100 metros En Los Ángeles 84 Y recuerdo que le dije A mi papá Papi, yo voy a correr Y voy a estar En un juego olímpico Como Carl Luis Y trabajé 20 años Para poder lograrlo Así que eso que dice Claudio Es real Si se puede lograr ¿Cómo queda la cabeza Después de El día después? Y realmente fue difícil Nosotros estamos acostumbrados A estar allá En la elite Y ser mimados Por todos los organizadores Así que vivimos En una burbuja Y en un mundo ideal Y bajarse de ahí Es difícil Aunque lo deseaba Y quería tener Una vida Normal Como lo llamamos Pero fue difícil La transición ¿Y sos casada? No Soy felizmente soltera ¿Tuviste novia? ¿Tuviste novio? Estuve Estuve casada Porque debe ser difícil Estar buscando Ser la mejor Por 20 años Dime No mirás a un tipo Ni que te muera Salvo para Por eso es que me retiré Hace 10 años Salvo para Tachangó Bueno, eso sí Digo No, sí Realmente Es una vida Dedicada al deporte Y uno relega Muchas cosas Eso Es así de real Así como Vivir los mejores momentos Que creo que puede vivir Una persona Y en lo deportivo Y en lo afectivo También es difícil Poder formar una familia Poder tener hijos Y bueno Eso sí Lo relegué Pero bueno Fueron elecciones De vida Y fueron etapas Que ya Siento que fueron etapas Y que llegó un momento Que había que bajar la persiana Y comenzar Otro momento También ¿Por qué no? Así de excitante Claro Porque Lo interesante Es que vamos a ver En un ratito ¿Para dónde disparas? Porque cuando vos Estás en un deporte Elite En el fútbol Es más fácil ¿No? Salís de jugar Y vas a ser O técnico O manager O representante O representante De jugadores Y además Cuando uno se retira En el fútbol Medianamente Está acomodado Nosotros En el deporte En atletismo Es una disciplina Amateur Aunque nosotros Lo practicamos En alto rendimiento Total Yo dormí tres años En un simulador De altitud Pesé la comida Por durante diez años Para no comer de más Igual que nosotros Entonces Realmente Era Era Alto rendimiento Pero el día después Nos encontramos Que somos todos iguales Y que los laureles Nos quedaron En el corazón Entonces Había que reinventarse Había que pagar El teléfono Y la luz En un ratito Nos va a contar Sandra Cómo se reinventó Recién estaba Acá a la vuelta En un bar De un hotel Que estaban las teles Pasando el partido De ayer De Del Potro Hace unos años atrás En un restaurante Me lo encuentro A Del Potro Cenando Con dos amigos Y cae Jokovic Y cena con él Estaban todos tomando vino Y Jokovic Estaba tomando agua Entonces Con otro amigo Que estábamos ahí Mirá la diferencia Entre un deportista Elite Internacional Y un Argento Porque en realidad ¿Dónde fue este encuentro? Porque En Narbona ¿En dónde? En Narbona ¿Por qué Las historias son todas De esta Pero era así Nunca moreno Nunca Te digo más Era un 4 de enero Porque estábamos celebrando El cumpleaños de un amigo Amigo que cumple el 4 de enero Te fuiste a festejar El cumpleaños de tu amigo Sí señor Y estaban tomando Era lógico En una bodega Estaban todos tomando vino Pero no tomaba vino Y yo dije La verdad Es que esta es una conducta Realmente De un tipo Que es profesional Todos los días Todos los días Bueno yo sin llegar A ser profesional Fui 25 años Referee de rugby Y el jueves Ya a la noche Dejaba de tomar alcohol Cuando dirigía El sábado a la tarde Y ya el viernes a la noche Dejaba de comer Antes de la media baratón El último mes Yo fui ciclista Un tiempo largo Y ahí No pesaba la comida Pero tenía nutricionista Porque si no No es lo mismo No rendís igual Pero entre el jueves Y el sábado ¿Qué pasa? ¿Qué podía pasar Si tomabas el viernes En el almuerzo? Nada, nada Era una tana mía Nada más Ah, ah Quería que Yo pensé que Más a mi edad Vos pensá que yo Dejé de ser refere Y me hice empresario Es un horror Es un refere Uno que se fue Al cumpleaños Del amigo Al carbón El otro Que no sé qué Te levantaste Fue un desastre Perdóname Este individuo Este individuo No puede hablar No puede hablar Contame Tiene un VIP Tiene un VIP Para masticar Que en todo Todo el mundo Hace cuatro horas y media Y con el señor Probó en todos los kioscos Hicimos todo de ronga Encima lo llamaban Para que fuera a probar Pero lo mío es trabajo Se volvieron locos Todos en este programa De golpe Te engordé un kilo Para poder contarle A todos Qué fue lo que vi Che, muy bien la gente Impresionante masticar 150.000 tipos Impresionante La verdad que Cada año lo hace mejor Nico Francisquelo Y Jimmy Su mujer El Ernesto Lanús Que es el que se la pone Bien en la espalda Bueno, yo qué sé Yo soy amigo de Nico Viste Vos sos amigo de Ernesto Cada uno tiene su kiosco Yo también soy amigo de Nico Y yo he llevado muchas veces La isla de los cibaristas Y vos no lo trajiste aquí Yo lo llevo a la isla de los cibaristas Tan amigo que sos Tan íntimo Ay, Dios mío Bueno, contá Contá un poquito de masticar No, masticar Lo que me gustó Fue que hubo un crecimiento Todavía mayor De la aparición de productores Viste Es decir Cada vez están apareciendo Apareció un tucumano Que hacía Que hace Un vinagre Digo que es una novela Y alguien le sugirió En un viaje por Grecia Que hiciera Vinagre de hoja de higuera Y entonces El tipo dijo Vinagre de hoja de higuera Resulta que el vinagre de hoja de higuera Todos los chefs Cuando yo empecé a correr La bola del vinagre Corrieron a ese stand Porque es una fragancia Digo Que no lo tiene el higo La fragancia Está en la hoja De la higuera Entonces El vinagre Es un perfume Digo Que es una maravilla Es una locura Y después Bueno Están viniendo Los buenos productores De quesos artesanales Hay unos quesos Que vos decís No puede ser El chico Mauricio Culí Que ya es famoso Hasta en Suiza Se trajo un queso De Neuquén Que se llama Cuatro estaciones Que le dije Loco Yo creí La única vez Me había emocionado Mucho Con un queso Había sido Con tu patagon sola Este queso Yo no sé Si no es mejor Es una cosa Es una cosa Es una cosa Gloriosa Después Bueno Hubo Los stands Que era uno Mejor que otro Vos comías En el de Cris La gente se agolpaba Comer ostras Por 90 pesos Nunca más en tu vida Viste Es decir Comían ostras Por 90 pesos El stand de la mar Está bien Que estaba dedicado A Perú Este año Este Como se llama La feria Pero en el de la mar Había cola Tenía larga Media cuadra Bueno 40 metros Que se yo Una cola Atravesada Todo el salón De los muchachos Que iban a comer El ceviche de la mar Bien Viste decir En Italpaz Otra vez Otro agolpamiento Pablo Buso Había puesto Con este culí Un puesto Donde ofrecían Este raclet Entonces tenían Cuatro Quesos Enracletero O sea que despachaban Como papas fritas Una cosa No podés creer Un queso Riquísimo La gente Comía raclet Fue Espectacular Por donde la mirada Un solo kilo ¿Un solo kilo engordaste? ¿Un? Un solo kilo No pero yo De esto que estoy contando Prácticamente No probé nada Mi teléfono suena Martín Cabrales Pará Dame Me vas a dar Perdón la llamada Hola Martín Soy Claudio Estefano Estamos al aire En el programa Con Maglione Con Maglione Estamos tomando Un cafecito Cabrales Casualmente Estamos tomando Un cafecito Cabrales En nuestro programa El Ecomedios Para que Vamos a hacer así Vamos a una pausa Vamos a una tanda Así podés hablar Con Maglione Te mando un abrazo Martín Quedate ahí Quedate ahí Que vamos a una pausa Acá en el programa Dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Acordate que en septiembre Vencen El impuesto a los automotores El inmobiliario rural Y el inmobiliario complementario En arva.gov.ar Podés ver las fechas De vencimiento Acceder a tu boleta Y pagar online Tu esfuerzo transforma Arva Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Cablevisión y Fiberten No se hacen responsables De que estés cantando Este tema todo el día Serán los días Más felices Que puedas tú vivir Con Fiberten y Flow Te vas a divertir Aprovecha Flow Más 100 megas Todo con un 35% De descuento Por 12 meses Que este combo Es el hit de la temporada Suscríbete al 0810-122-0200 Más información en www.cablevisionfiretel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anormal Lice Moro de Justo 50 Cava Quick 3063-9453-738 Más información en www.cablevisión.com.ar Más información en www.cablevisión.aS No te vas a divertir Aquí hay gol que grosso, que grosso mi amigo Pablo Armagni el único gran problema que tiene que vince el River el único gran problema que tiene Pablo Armagni que es el director de asuntos públicos de Movistar es que es hincha de arriba recién acabo primero hay un punto importante vieron que ya no se nos cortan las comunicaciones si es verdad se acuerdan que antes era una tortura salvo cuando llegue al obelisco en el obelisco siempre se corta un poquito o en la autopista sobre la Villa 31 bueno hay dos lugares por qué pasó eso porque al habilitar el 4G y hacerlo más grande para datos entonces datos, videos, youtube entonces se te libera y se te descomprime un poco la avenida bueno para Magliones no tanto dale a ver decilo no Magliones no tanto no tenemos en proporción a los teléfonos que hay un tercio de las antenas que hay en Colombia por ejemplo bueno ese es otro problema con los municipios es un enorme problema con los municipios pero no le quieren arruinar a usted el polémico pero no vos comentalo vos quejate si después salimos y me fajás no no yo no hago esas cosas las mandás a hacer que es peor Magliones si hay algo que no he hecho yo en este programa que lleva ya ¿cuántos? ¿amenazar? ¿4 años? no en el aire nunca ¿4 años? ¿4 años? ¿alguna vez les dije no hablen de tal cosa? nunca pero 4 años de perro 4 años de perro valieron por 7 cada uno tal vez bueno no lo concreto es que bueno recién ahí le mandé un audio y un mensajito a Pablo me dijo mira habla con Mercedes si ustedes tienen Movistar cuando te resuelve cuando agarra Mercedes te resuelve el problema es una mina impresionante y bueno y así que mañana yo ya creo que tengo otra vez mi teléfono así que como siempre un lujo pero a la velocidad yo encima había almorzado hoy con Pablo fuimos a Marcello comimos bien en Marcello si claro que se comí bien en Marcello si no ahí en Callao ¿en Marcello o Marcello? no no en Puerto Madero en Puerto Madero si claro ¿Marcello o Marcello? no en Marcello porque es Marcello Piegues es un señor como nosotros si tiene doble L se pronuncia Marcello no pero viste como era todo en italiano yo le digo que era por paquete de Marcello no es Marcello por Marcello Piegues no no pero se come bien sí siempre ellos están también en otro restaurante en Callao y Alvear prácticamente sobre Callao a mano derecha adentro de un hotel y es estupendo y es estupendo lugar ah claro en el Casa Sur se come bien está todo bien Sandrita contame entonces bueno ¿cómo te reinventaste? porque la verdad es que hacer entrenadora de atletismo a los atletas lo da vuelta y no se le cae una moneda ni de casualidad no sé 20 años durmiendo bueno debo reconocer que provengo de una familia muy comerciante así que la parte vendedora me resulta fácil y bueno hice un mix sobre todo lo que pude estudiar en mi carrera deportiva de lo que me permitió ¿no? así que entre el profesor de educación física kinesiología y la licenciatura de recursos humanos un día me encontré haciendo un estudio de mercado sobre una marca de electroestimuladores y encontré que a nivel mundial existía una marca suiza llamada Compex y que en Argentina no estaba así es que les cuento que por 60 días envié 60 e-mails al gerente comercial de Latinoamérica 60 correos distintos fueron hablándoles sobre la pasión la disciplina y sobre la estadística de ventas que podíamos realizar acá en Argentina así es que me dio un voto de confianza sin ser empresaria y bueno me dijo por 3 meses vamos a probar vamos a medir y en base a eso definiremos pero si no llegas te tendré que decir que no basta así que lo cerramos acá Compex es un electroestimulador así es es una marca de electroestimuladores yo lo conocí siendo deportista con el electroestimulador ¿qué haces? se puede hacer trabajos de deporte de rehabilitación de estética así es que para tonificar fortalecer ganar masa muscular recuperar después de un entrenamiento sacando el ácido láctico masajes calmar dolores son los mal llamados electrodos que alguna vez una modelo dijo yo me hago electrodos y en realidad lo que hacía es un trabajo de electroestimulación electrodos son los adhesivos que van en contacto con la piel y bueno me dieron ese voto de confianza a los 3 meses terminó el periodo 2010 y había hecho récord de ventas de Latinoamérica la cual mantuve por 4 años y junto con México y Brasil somos los 3 países que más vendemos en la TAM ya que bien ¿cuánto vale un electroestimulador? ¿cuántos modelos tienen más o menos? tiene 7 modelos hay un equipo para cada necesidad y está entre los 360 dólares a los 1800 dólares Compex logró algo inédito que es la tecnología wireless es decir equipos sin cables así es que tiene un bluetooth propio y bueno es realmente muy bueno ¿cuánto gana? 1800 dólares ¿por qué siempre buscas el más caro Mingo? no porque estoy buscando acá es el que promocionan como el que es más completo de los completos es el que te dice que optimiza tu fuerza resistencia que está en el sitio oficial gracias es nuestro sitio web Compex SP8 lo que te permitirá es entrenar y sabiendo las fisiologías de tu propio músculo el electroestimulador determinará la intensidad de trabajo realmente es algo único y lo que esa tecnología que no lo tiene ningún electroestimulador del mundo es que el electroestimulador va a actuar acorde a la voluntad de la persona en una función que se llama My Action la activamos hacemos un gesto muscular el electroestimulador capta y ejecuta la contracción algo mágico y bueno ¿vos lo usabas cuando entrenabas o no? si lo he utilizado no tenías algo de tanta calidad claro no realmente era un producto que no estaba acá en Argentina así que lo he utilizado en el Senar lo conocía y bueno por ello es que también conociendo un poco el producto y sabiendo lo que se podía lograr aquí en Argentina me aventuré logré la representación ¿inversión inicial de cuándo? ¿qué tuviste? ¿comprarle aparatos? sí tuve que hacer una compra inicial obviamente sin crédito hasta que demostré tanto un objetivo de venta como un cumplimiento bancario y ahora tengo la representación en cuatro países de Compex y la representación Uruguay Uruguay, Paraguay Argentina y estamos tomando Bolivia y también se ha sumado a Argentina en este momento Chatanuga que realmente es increíble a nivel mundial es la marca número uno en equipamiento para rehabilitación para hospitales clínicas y centros de rehabilitación ultrasonidos láser camillas de tracción movilizadores pasivos continuos y es un equipamiento que en Argentina no existe ese es más medicinal que deportivo digamos es medicinal pero bueno en medicina en rehabilitación necesitamos tecnología aquí en Argentina esa calidad esa tecnología no existe así es que bueno más allá del dolor de nuestra realidad actual económica sé que vamos a innovar y vamos a tener éxito yo tengo una duda yo por razón de la profesión a la que me estoy dedicando últimamente que tiene que ver con la gastronomía he tenido una inexplicable dilatación de abdomen y alguna vez he usado los estimuladores para ver si el abdomen se se amansaba un poquito más si no estuviera tan díscolo digamos saliendo en todas direcciones no me dio resultado eso que quiere decir que soy un son complex eso desde ya eso desde ya pero pero este no sé qué pasa porque en serio le puse le puse entusiasmo a nuestra altura de partido tendríamos que comprar tres o cuatro bueno fue lo que yo yo me ponía tres o cuatro un cinturón ecológico no no estaba como como que electrocutó así así no sé al equipo hay que ayudarlos cerrando un poco la boca y haciendo y haciendo un poquito de abominables o solamente con el electro sale como piña salieron no el equipo es un complemento y hay que ayudarlo con la actividad deportiva y la alimentación como todo así es aburrido pero así no es preciso equipo que le está entendiendo que Sandrita escuché una cosa tirá quiénes son los que hoy usan complex en la Argentina para tener una noción Juan Martín del Potro adquirió un complex Diego Armando Maradona ha comprado varios si necesita varios varios Marcelo Marcelo Tinelli Ginobili si y bueno proveemos constantemente a todos los clubes de de Argentina y son costosos no yo no lo dijo hasta 1800 dólares yo estaba mirando el teléfono y no escuché cuando uno volvía pasa esa cosa van de 300 a 1800 de 300 a 1800 dólares quisiera saber qué hace el de 300 primero le proveemos a todo el fútbol nacional seleccionado de básquet fútbol voleibol handball complementa los entrenamientos si evita lesionarse uno debe utilizarlo en el post entrenamiento para sacar las toxinas del músculo oxigenarlo y llegar en mejor forma al día siguiente calmar dolores luego los jugadores de fútbol los deportistas para una rehabilitación no sé ligamento cruzado una cirugía ligamento cruzado que no pueden hacer un movimiento articular inmediato evitan perder la masa muscular trabajando con Compex hace poquito le compartí a Claudio que sé que le gusta mucho los jugadores de Boca utilizando Compex para su rehabilitación ahora y Benedetto estaba y claro igual no pasa nada no pasa nada no van a llegar River Plate a jugar bien no ni Compex no pero a ver digamos hoy por hoy los deportistas ¿esto le compite al kinesiólogo o no? no para nada todo lo contrario realmente un kinesiólogo no debe pensar de que el electroestimulador quitará su trabajo sino que complementará su trabajo eso es lo que vos decís ¿qué piensan los kinesiólogos? no realmente el kinesiólogo que tiene pasión por su trabajo utiliza el electroestimulador como complemento de su trabajo y realmente va a colaborar o va a trabajar en la rehabilitación de los deportistas de los pacientes nosotros no rehabilitamos con Compex a un deportista de forma directa el deportista lo que va a hacer es sacar el ácido láctico relajar sus músculos calmar dolores o sea cuando uno tiene una lesión va al médico no se automedica perdón de hecho mi médico traumatólogo Walter Mira y mi kinesiólogo Diegoito Rivas los usan permanentemente cuando está trabajando en rehabilitación no compiten para nada pero algunos kinesiólogos son celosos y piensan de que nosotros comercializamos Compex para quitarles su trabajo y realmente no es así siempre hay estúpidos de hecho son mis mejores aliados los kinesiólogos son mis mejores aliados y son los que eligen Compex por la tecnología porque trabajan a la perfección efectivo eficiente Compex ofrece alternativas parece la representante de Compex no yo no vendo productos ofrezco soluciones me parece muy bien nosotros ofrecemos servicios yo pensé rápidamente que más que los deportistas finales el cliente tuyo era el kinesiólogo porque en realidad vos tenés sobre un universo de 10.000 deportistas posibles que lo usen suponete entre clubes de fútbol etcétera etcétera tenés 200.000 kinesiólogos que hacen rehabilitación a un montón de gente como yo que se puede lesionar y vos no vas a gastar eso para usarlo uno compra un nebulizador cuando los chicos son chicos después no lo compras más al nebulizador después lo alquilás después lo alquilás exactamente entonces lo pensaba como en esa situación como que si había un mercado secundario de estos equipos donde la gente iba a hacérselo y la otra pregunta que te quería hacer era si estas propagandas que hay de gimnasios que tienen que se ponen chalecos y toda una serie de equipos es de este tipo de equipos es una cosa o no tienen nada que ver porque a mí me sonó a verso digamos hacer gimnasia mirando la tele me parecía como que no lo hacía pero no sé por ahí claro no sé yo si yo transpiro no siento que esté haciendo nada bueno respecto a a quienes son nuestros mejores clientes los futbolistas los deportistas amateur que pueden darse el gusto de poder comprarse un Compex y los kinesiólogos o sea es un 50 y 50 triatlón crossfit en este momento se utiliza de diferentes maneras como les mencionaba recién o sea el deportista no lo compra para rehabilitarse él mismo lo compra para prevenir lesiones para calmar dolores para recuperar el músculo sacando el ácido láctico cuando tienen una lesión y si tienen su Compex acuden al kinesiólogo su traumatólogo le prepararon un protocolo de rehabilitación y lo acompañarán con el electroestimulador pero no o sea de hecho este electroestimulador está pensado y se vende a nivel mundial con venta libre y eso es porque la Unión Europea la FDA lo han permitido entonces si el equipo puede tener venta libre ¿por qué no lo va a poder utilizar una persona fuera de su casa? porque está pensada para entrenar y para relajarse la rehabilitación se la dejemos a los profesionales como se debe es demasiado buena esta chica vendiendo muchos chivos ya está contame no para nada ahora vos en serio Marlona no hay que nada no hay que nada para nena pará déjeme che bueno Marlone más allá de masticar tengo un temor tengo un temor ¿cuál es tu tema? dale tirate más mi temor es cómo está el negocio de las pizzerías en este momento buenísimo y contame Will el tuyo enfermedades catastróficas lo más aliviano que hubo hoy es que me pararon el celular hoy escuché que hay un problema a raíz de eso que el el ministro del interior de Italia dijo que estaba en contra de las vacunas se armó una caravana de problemas que no van a ser obligatorias de problemas claro que no van a ser obligatorias con la corriente grande que hay en Europa de no vacunarse el problema que están teniendo es que hubo un rebrote de sarampión bastante serio y están con algunos problemas bueno en este momento nosotros hay un rebote de sarampión no en Europa sino estamos teniendo nosotros el tema de pulmonar pulmonías neumonías etcétera etcétera en chicos y en grandes tengo amigos que estuvieron internados dos semanas estos días porque los antibióticos no están teniendo tampoco la misma eficiencia las enfermedades porque además se sigue permitiendo el consumo de salmón rosado abusado de antibióticos que nos vuelven inmunes a los antibióticos nos vuelven indiferentes a los antibióticos mire se la dejé picando no pero es verdad fuera el salmón rosado 1400% más de antibióticos que lo que está permitido en la comunidad europea que aplican los muchachos de Chile me comí un antibiótico un salmón un salmón yo tengo un primo hermano que vive en Suecia y tiene hijos viviendo en Suecia viviendo chiquitos en Suecia cuando tienen fiebre el pediatra les dice que les des pollo trozado chiquito a la mañana al mediodía a la tarde a la noche que el antibiótico que tiene el pollo es tan grande que es mucho más fácil que coman pollo que les des una pastilla amarga y nada eso sí no les des pollo cuando se cura es una locura el problema del pollo más que el antibiótico son los hormones todo esto que estoy hablando es mucho más divertido que lo que tengo como tema te aviso no, el mercado inmobiliario no ¿qué es eso? what the fuck no, decimos la para 9-5 bueno, yo le en realidad yo quiero contar una acción que no impalidece el choreo del celular que me pasó en la semana en el fin de semana justo disparé con este concepto digamos más allá del valor económico yo en el ristreto que es uno de los productos que yo tengo en mi compañía estoy trabajando mucho en lo que es el valor cívico y el valor social esa es la economía de triple impacto que se viene cada vez más y que yo quiero de alguna forma poder desarrollarla en lo que es lo mío digamos que es el periodismo y el networking entonces el valor cívico lo deslicé cortito con algunas cosas en principio creando lo que se llama el registre tank que en breve va a juntar a cerca de 100 empresarios ejecutivos para pensar temas en mesas y generar tenés que notarte en el de salud Sandra y llevar algún tipo de propuestas que después la escucharán o no la escucharán en el gobierno no lo sabemos vamos a por lo menos lo que vamos a lograr es que alguien se sienta a escucharlas lo desarrolló también un poco el tema del valor cívico con una pequeña cosa con el mundial de que la gente que en el fútbol se pueda cantar el himno como se canta el himno en el rugby por ejemplo que no es una cuestión de que que no alcanza solo con el oh 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 que está muy lindo para la tribuna pero pero no hay canción para cantar cosa que en el rugby sí y que no es una cuestión legal porque a vos por reglamento te dicen que tenés que pasar una pista de 90 segundos y los 90 segundos del rugby incluyen las dos cosas o juremos con Gloria Morir y el oh 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 si querés los 90 segundos del fútbol es solo música con lo cual nos quejamos porque Messi no lo canta el himno pero no le dimos chance que lo cante si lo quisiera cantar porque no se canta entonces yo me acuerdo que había hecho en aquel momento en change.org una campaña una movida para que cantemos el himno en el mundial y después ahora hace muy poquito yo estoy muy cansado cuando la gente hoy no es mi mejor día porque después el deboé el choreo es como que te hace temblar un poco la estructura a pesar de que no me va a hacer cambiar mis convicciones pero yo lo que percibo es que los argentinos somos muy poco patriotas en pequeños detalles en pequeños detalles los grandes también que nos gusta decir este país y cuando vos decís este país ya le tiraste toda la basura para que los demás la culpa de los demás ¿no? entonces digo bueno porque en vez de decir este país no empezamos a invitar a la gente cuando dice este país que digamos mi país porque seguramente que si vos decís mi país o nuestro país no vas a decir las mismas cosas que decías o que ibas a decir cuando decís este país porque si lo decís estás vos involucrado y como nosotros siempre somos lo bueno y los que están al costado son los que hacen las cosas mal entonces es un pequeño guiño de por lo menos intentar mirar el medio vaso lleno y fíjate vos cómo suena este país de M mi país de M claro exactamente ahora ¿qué pasó con esto? cuando vos tenés una comunidad activa y que empuja y todo yo cuento esto el viernes y me aparecen tres o cuatro alternativas de cosas que podían hacerse ¿no? algo que se hace en Brasil para cómo ayudar y todo y de pronto aparece Tomás Klepetar que es un amigo en común que tenemos con con el amigo Magdalena gran amigo Tomás Klepetar hoy es el número uno de Adim que es una cámara que trabaja con las grandes marcas pero antes fue el número uno de Quickfoot fue el número uno de Rekin Benquizar porque era Rekin Colman antes y fue hasta hace muy poquito tiempo el presidente del Banco de la Fundación Banco de Alimentos yo estuve en la Fundación Banco de Alimentos que es algo impresionante lo que hacen la logística el armado el profesionalismo ¿no? es decir los números que te ponen porque vos podés tener podés poner mucha voluntad agarre y corazón pero tenés que gerenciar alimentos para 900 comedores merenderos escuelas 900 119 mil personas fue una locura llegarle a 119 mil personas con alimentos fue una locura ¿qué es lo que yo estoy percibiendo? que en realidad esto fíjense yo lo venía hablando la semana pasada en el ristreto y hoy ya es un tema de agenda entre los intendentes hoy reunión del PJ con los intendentes acabo de verlo recién en TN hablando del tema alimentario ayer nota grande en la nación hablando de ese tema ¿no? entonces Tomás me pone y me dice che no tenemos un problema en el banco de alimentos tenemos los alimentos pero tenemos un problema de fletes no tenemos cómo hacérselo llegar tenemos solo dos camiones el 25% de lo que de lo que podemos de lo que repartimos lo reparten esos camiones y el otro 75% lo que tenemos que pedir a los comedores y a las escuelas y todo eso que lo vengan a buscar el banco de alimentos está en San Martín el tema es que un flete desde Quilmes hasta San Martín sale 2.500 pesos con lo cual generas un grado de ineficiencia enorme porque vos venís a buscar cosas pero ya tenés 2.500 mangos bajos y ahí se me prendió la lamparita por ahí parte de esa mercadería llegó de un centro de distribución de Esteban Echeverría es muy probable o de Moreno porque son centro de distribución de supermercados o de productores o de proveedores es muy probable pero viaja cuatro veces la mercadería claro pero igual lo tenés que concentrar sí fraccionar separar claro pero tenés que trackear palets claro pero entonces dije che pero acá no es tan complicada la cosa yo tengo una comunidad bastante movilizante y es chiquita son 900 personas con lo cual lo tengo controlado uno me dijo che pero ¿por qué no lo mandamos por cadena de whatsapp? le digo no, no, no porque se nos va de madres y entonces cuando Tomás me escribe me dice porque ahora yo estoy trabajando quiero llorar en esto y Diana Mondino que es la tesorera otra persona muy prestigiosa muy muy prestigiosa entonces dije che acá hay una oportunidad y ahí se me ocurrió en el fin de semana mandar un pedido llamado a la solidaridad a ver quién podía conseguir camionetas camiones o autos para llevar mi objetivo era por lo menos 30 por mes que la persona se comprometa una vez por mes a llevar ¿no? y conseguir 30 debo tener 200 ya ya hay 201 ¿no? pero lo más fantástico no es que muchos decían che quiero poner plata no, no, no es una cuestión no quiero plata no me mandes plata lo que quiero es que aprovechemos los contactos yo que sé ya aparecieron empresas transportistas empezamos a ver che bueno pero yo voy a Rosario con el camión y vuelvo vacío ¿cómo podemos hacer? entonces se empieza a generar una movida realmente que yo creo que va a ser espectacular ¿por qué? porque vamos a acelerar la campaña se llama aceleradora de alimentos aprovechando la palabra de aceleradoras de startups ¿no? ah impresionante como la gente se prende ve cómo lo podés hacer para mí lo mejor es hacerlo en familia porque decís chevón vos tenés tu auto bueno el primero que se anotó fue Rolf Epp el presidente de BMW que dijo yo pongo mi X5 para ir allá pero bueno realmente vos fijate en el grado de involucramiento ¿no? y así empezaron a aparecer y bueno me impactó lo de Ana Cohen del grupo Cohen que dice che yo no tengo camiones ni camionetas después si me dijo que tenía una camioneta pero yo no tengo camiones pero tengo una compañía de leasing los principales clientes de nuestra compañía de leasing son transportistas voy a ver si entre los que le damos guita para que compren camiones pueden sumarse y después apareció María Luisa Fulgueira que tiene una compañía química y dice me puso con Reinaldo no me acuerdo del apellido que es el dueño de la empresa de transportes donde ellos trasladan todo con lo cual fíjese bueno pienso en Mingo y digo che una empresa de mudanza busquémoslo a Rabione busquémoslo a Verga Hermanos Rabione Rabione y Verga Hermanos que siempre entonces me parece que en algún momento es muy probable que tengan un día libre un camión y eso es lo que hay que aprovechar entonces bueno estamos en ese plan que que de alguna forma quería compartirlo porque es algo diferente es una manera de empujar a la Argentina hacia otro lugar me parece como que nosotros muchos no merecemos estar donde estamos si lo merecemos hacemos todo lo posible para estar donde estamos todo lo posible todo lo que tenemos que hacer si tenemos que decir che hay un listado de 100 cagadas hacemos 101 para que pase bueno desde algún lugar hay que construir digamos aquellos que no estamos en los cuadernos aquellos que podemos ir al coloquio de ideas porque estamos limpios como me dijo una persona che voy a ir al coloquio porque está hoy limpio ¿no? 10 vamos a ir de alguna manera si los que van al coloquio van a ser los que están limpios para Claudio ha puesto el filtro con malla muy fina de alguna manera tenemos que empezar a construir una Argentina diferente desde algún otro lugar creo que el empresariado tiene un enorme problema enorme problema de posicionamiento de imagen digamos porque fíjense una cosa es muy curioso el empresario es el que garpa los sueldos es el que emplea es el que paga los impuestos ¿no? y es el que está más castigado casi de todo por encima de lo político pero perdoname ¿por qué? porque muchos periodistas también han dicho que Lázaro Báez y Cristóbal López eran empresarios no eran empresarios entonces vos tenés y qué pasa y mucho periodista político el compromiso lo tiene con el político lógico y no con el empresario con lo cual ¿cuántas veces la vida va a tener la posibilidad de pegar la tequinta? ¿cuántas veces? bueno entonces le das con todo lo que puedas de todas formas déjame meter un bocadillo es un tema que viene de la antigua Grecia porque Mercurio era el dios de los ladrones y los comerciantes que eran los antiguos empresarios o sea que no es de ahora que la imagen es flojona pero ha trabajado una cámara muy importante que yo te diría uno de los líderes es un enorme amigo tuyo está haciendo ahora tengo varios que están en los cuadernos ¿de quién estás hablando? y son mis amigos está hablando uno que no está en los cuadernos ¿eh? no, no bueno bueno entonces ¿qué pasa? ahora quiere ser una campaña para mostrar qué importancia tiene su producto para la salud ¿no? entonces entonces digo entonces digo che eh ¿alcanza con esa campaña? cuando todo este tiempo hiciste nada hiciste la plancha no cuidaste lo que tenés que cuidar no cuidaste tu prestigio no trabajaste no trabajaste con el periodismo que quiere hacer las cosas en serio ¿no? cuando uno está en el periodismo deportivo ¿a quién quieren los periodistas? a los jugadores siempre va a ser el empleado contra la patronal cuando hay una discusión entre la dirigencia del club y los jugadores los periodistas van a estar con los jugadores ¿pero por qué? porque ¿qué te vas a poner en contra de Riquelme? después no puede entrar al vestuario vos le querés pedir una camiseta para que se la firme para tu hijo y no te la firma es más fácil pelearte con Angelisi y acá pasa igual el periodismo político que es un alto porcentaje del periodismo que está en los programas de la día y la noche los compromisos los tiene con los políticos entonces el empresariado en una situación complicada no tiene quien los defienda ¿son pobrecitos? no se equivocaron durante 30 años en no hacer las cosas como las debían hacer entonces ahora que vengan con la comunicación me parece como que no es el mejor camino ya es tarde ya es tarde ¿cómo se trabaja? construyendo desde otro lugar así que me parece que es el tema que yo quería trasladar para compartir en este momento porque cada vez más la palabra empresario no garpa y si garpa la palabra emprendedor por algo Marcos Galperín que de boludo no tiene nada tiene una compañía de 10.000 palos de capitalización pulsátil y dice soy un emprendedor bueno pero esta es la diferencia que surgió a partir de que siempre los empresarios decíamos que la gran diferencia nuestra es que pagábamos un sueldo y hoy no alcanza simplemente con eso no te alcanza con eso no te alcanza con eso si es verdad Sandrita como emprendedora viste una vez me decía Gabriel Grifo uno de mis gurúes que en el mundo el emprendedor juega de 9 y en la Argentina juega de arquero contame tus inicios de compes bueno vos empezaste compes con Moreno estuve a punto de llevarle la antorcha olímpica y ni eso y no te iba a casar con eso bueno a ver contame esa experiencia y trasladá a la de ahora como está ahora la cosa te pegó el dólar realmente fue difícil comencé en el año 2010 y en el 2013 nos agarró el cepo fue muy difícil trabajar puse un poco más de fuerza en los otros países más que en Argentina y bueno debo admitir que con este gobierno pudimos tener las cosas más fáciles en cuanto a importaciones se entendió que que si bien las importaciones es una salida de capitales también estamos necesitando tecnología que Argentina no la está creando y que estamos muy lejos de tenerla así que en mi en el equipamiento que comercializo en ese sentido no tengo problemas bueno el inconveniente es con el dólar pero me creen si les digo de que el equipo más vendido en este momento es el SP8 el de 1800 el de 1800 dólares así es que y si también algo que me pegó muy fuerte fue haber tenido en 8 años mi mejor año fue el año 2017 y fue totalmente injusto tener que hacer un pago de ganancias anticipadas y y eso para un pequeño emprendedor como como lo soy yo nos quebró en 4 fue terrible así es que por suerte eh trabajo de manera austera y con mucho compromiso y responsabilidad y eso me permitió eh no caer no eso me permitió desde el 2010 tener seguir con la disciplina del deporte desde otro lugar pero eh viendo mucho como una partida de ajedrez que podía suceder entonces me pude sostener en el tiempo pero realmente es muy difícil y y eso se siente en el estrés o sea vos sabes muy bien que planifico un montón de cosas en mi vida y el estrés no me lo permite en un ratito Sandra nos va a contar cómo se comunica esto cuál es el marketing de tanto de Compex como del nuevo producto Chatanuga que acaba de trajez americano también o no Compex es tecnología suiza y Chatanuga es tecnología americana son las dos marcas líderes en el mundo en su rubro Willery me vas a contar cuál es tu tema que era catastrófico enfermedades catastróficas enfermedades catastróficas tu tema cuál era yo quiero hablar de qué le pasa a las pizzerías el negocio de las pizzerías es una cosa mucho más interesante con todo respeto bueno qué está pasando hoy después de la devaluación en el mercado inmobiliario en la pizzería no pasa nada loco seguimos comiendo pizza qué le pasa nos vamos nos vamos nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito en esto que es polémica en el business desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad si sos jubilado o pensionado recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto es muy sencillo ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos si necesitas ayuda acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Conectate con nosotros eco eco arroba ecomedios punto com la información que pasa por eco está en ecoya.com punto ar ecoya.com punto ar ecoya.com No, nada, hoy tuve un día mucha caminata céntrica, a mí me gusta andar por el centro y caminar, pero de algún lugar al otro en un momento, encima llovió un momento iba en el auto, y llevo gastado 870 pesos de estacionamientos en distintos estacionamientos y caminé 14,5 kilómetros según la aplicación del teléfono ¿Te hubiera convenido tomar el Carbify? ¿Cómo hice? No, es salado, la verdad que es salado sin contar que si además contás lo que significa tener el auto en la calle Hoy convengamos que es un día un poco más tranquilo No, estoy hablando solamente referido al precio de lo que se pone hay menos gente Aparte hoy es año nuevo judío Sí, hoy y mañana es un día más tranquilo Un metuca Un metuca Porque viste que en el grupo de los polémicos hubo una especie de frenesí tropical a ver que le decían a veces y no sé qué le pasó Encima tuvo que empezar a preguntar ¿Quién es judío? Apareció por ahí, encontramos tú lo que tenemos No, porque teníamos dos paisanos en el grupo Uno se había ido Y dije, che, se fueron los dos De golpe vi que la niña todavía sigue Pero nadie dijo En Feliz Navidad nos los saludamos Este año fue un plenito Picada, manzana Untémosla con miel y comamos Yo te voy a explicar por qué El que lo dijo bien fue Willy Porque dijo, che, ustedes ya que andan por el 5.779 ¿Cómo carajo termina el 2019? Es buenísimo Contámela Porque yo por lo menos No sé cómo viene la semana que viene Vos que vas tan adelantado Contame cómo venís Willy es un irrespeto Llegamos a fin de año Es muy importante Escuchame Willy te lo puede contestar Te quita todo tipo de incertidumbres Willy te lo puede contestar Simplemente recurriendo a su memoria Nunca mejor aplicado con el diario del lunes Ganamos las carreras del domingo Cuando en 1989 Willy vio las empresas funcionando Con 4.200% de inflación anual Y 197% mensual Entendió que este país es insumergible Y eso que nosotros hacemos unos esfuerzos Denodados No queda nada por hacer Pero son esfuerzos denodados Lo hemos logrado Todavía no Estamos condenados a la leche Sí, absolutamente Contá, dale Yo resalté hoy dos frases Muy famosos Respecto a la salud Tres en realidad Cuando hablaba que Decía Mamud Fatala Un médico egipcio Que fue premiado por Naciones Unidas En 2009 Él decía que la mayoría de las personas No se están muriendo A causa de enfermedades incurables Sino que se están muriendo Porque en ciertas sociedades Aún no se decidió Que vale la pena salvarlas Y decía Ramón Carrillo Y por los 50 Que frente a las enfermedades Que generan la miseria Frente a la tristeza La angustia Y la infortuna social de los pueblos Los microbios Como causa de enfermedad Son muy pobres causas Esto también tiene mucho que ver Con la actualidad Sí Cuando uno habla De enfermedades catastróficas Hay una serie de definiciones Que están vinculadas Con salud pública Con la OMS Con la OPS Etcétera, etcétera Y en realidad Esto tiene alguna vinculación Con aspectos económicos Y humanos Científicos Una definición De enfermedad catastrófica Viene primero Por el tema De la definición De alto costo económico Que se hizo un estudio En el año 2003 Y se estableció Que el parámetro De enfermedades catastróficas Son aquellos Cuyo tratamiento Demanda un gasto superior Al 40% De los ingresos familiares Dos años después La Organización Mundial De la Salud Propuso que la convención Que fuera un 30% Del presupuesto familiar Pero de todos modos No cambia mucho Porque hoy tenemos Una gran cantidad De argentinos Que están por debajo De la línea de pobreza Que están Declarados como pobres Y que prácticamente No tienen acceso A la salud Salvo la salud pública No tienen acceso A otra forma de salud Y que esta está Semicolapsada Si no está al borde Del colapso También se llama Enfermedades catastróficas Aquellas que generan Severos daños En la salud De quienes la padecen En general Son enfermedades crónicas Degenerativas O infecto contagioso Que se terminan Convirtiendo en enfermedades crónicas Todo esto es un embole Yo lo sé Por la cara que le veo a ustedes Pero de todos modos Lejos de ello Lejos de ello Estaba pensando Me quería enganchar En otra cosa Te voy a distraer un rato Pero dice Que difícil debe ser Ministro de Salud Cuando Sabés que vas a Digamos que no vas a ser En nada En nada exitoso En tu función Porque en realidad Te diría que después De Ramón Carrillo No hay nadie Que haya trascendido Como Ministro de Salud Sí Ginés González Ginés Ginés El único Que tenía Que tenía Conocimiento Y que peleó Por ciertas causas Que él consideraba Sumamente Y tuvo un contexto Muy favorable Muy favorable No importa Pero lo hizo Pero lo hizo Pero lo hizo El resto Trata de ver Que llegue algo de gas A los hospitales O sea Hoy tenés un problema Tristísimo Básicamente Está hecho Porque los gobiernos Los diferentes gobiernos El tema de la salud No le han dado La importancia que tiene Más allá De lo que ha tratado Hacer este gobierno Ahora el hecho De transformar Al Ministerio de Salud En una Secretaría de Salud Cambia los parámetros Porque los problemas Son las partidas Que cambian Con lo cual El hecho de transformar La Secretaría No es solamente Que va a haber menos gente Porque va a haber La misma cantidad de gente O sea Desde el punto de vista El gasto Se va a realizar igual El problema en todo esto Es el tema De las partidas Presupuestarias Que no va a tener Ya como Ministerio Sino como Secretaría Y que va a afectar Seguramente A la salud pública Un poco más Después dice Que son otro tipo De enfermedades Que registran Bajo impacto En la carga de enfermedad Se llama bajo impacto Cuando hablan de la salud Con un problema En un área específica En un área geográfica Específica En algunos hogares La financiación Se ha hecho Un presupuesto Que es insustentable Insostenible Por eso también Está vinculado Con enfermedades Catastróficas Dice que alrededor Según un estudio Que se hizo Alrededor de 150 millones De personas Sufren cada año Efectos catastróficos Sobre sus Economías domésticas Por padecer Una enfermedad O los familiares Alguna enfermedad De tratamiento A alto costo Ahora De ellos De estos 150 millones 100 caen Bajo la línea De pobreza Producto de la enfermedad Del tratamiento económico De la enfermedad De esa familia Mirá si es importante Ahora En general Presenta una curva De gastos Diferente Que mide Cómo va evolucionando El costo Del tratamiento Yo estoy en un chat De la Fundación Sanatorio Güemes Que maneja Mi amigo Mario Luganes Donde Presentaron hoy Un estudio Que creo que es Del año 2014 O 2015 Donde habla Del Costo De los nuevos Tratamientos Y de incidencia En las economías Familiares Y vos Realmente Hacés un análisis Porque esto lo hicieron Médicos Donde el análisis Que hacen ellos Es si realmente El nuevo producto O nuevo tratamiento Se trata Solamente En un aspecto Puntual De la enfermedad O está vinculado Con la economía Familiar Hay un par de temas Más Que están vinculados Un ratito ¿Eh? Un ratito Dale, dale Cuando tenés que hablar Te vas Estoy hablando Con el productor Yo no estoy chichoneando Estoy hablando Con el productor Ustedes están ahí Es tu problema Y Nervi No dijo lo más grave Hoy muere Más gente Por Derivados Como consecuencia De la obesidad Que del hambre Yo todavía no llegué No sé Hace una hora Que hablás Perdón, perdón Igual La obesidad es culpa Del laburo de él Porque mirá que fui a No Lo mío es comer sano Lo mío es comer sano No, no Voy a comprar empanadas El sábado Mirá Una cata marqueñas Ahí en Pueyrredón Casi Beruti Ah, sí 44 mangos A la empanada Sí, sí Son buenas esas Son baratos No, ¿cómo te fuiste? Pero sos un miserable Compramos a 38 En La Morada Que está ahí En La Rea Que está buenísimo Ahí compró Tres empanadas Tres Ya lo dijo Grandoni Mirá 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 Que dato cortito 50 mangos Una empanada Muchachos Son conscientes Si es Mamba Una Coca-Cola 50 mangos Una empanada ¿Sabes cuántos dólares son? 2 euros Una Coca-Cola me gasté 16 empanadas estacionando el auto oime, la empanada cuesta un dólar y te parece muy cara pero estamos todos locos, estás como Moldakis vengan que cuesta la mitad en dólares la cuestión es que mirá el dato, hay 1200 pizzerías en Buenos Aires de las cuales se estiman que venden 14 millones de pizzas por año ¿no es cierto? entonces el cálculo es si hay 14 millones de pizzas por año a un promedio ¿todo Buenos Aires o Cava? Buenos Aires, Buenos Aires bueno, Cava, Cava mejor dicho perdón, perdón, por eso la ciudad de Buenos Aires estas 14 millones de unidades se venden en un promedio de 250 pesos cada uno, lo cual significan 3.500 millones de pesos al año solo una pizzería Wering, vende por día 1.500 pizzas a 280 pesos cada una son 420.000 pesos por día lo cual hace 12,6 millones de pesos por mes de facturación de pizzas agua y harina agua y harina algo de tomate y un queso que en algunos casos varía en una dirección o en la otra son 4 pizzas por habitante digo porque se habla mucho y con razón de lo que significa el movimiento económico del alfajor que es verdad que es enorme pero la pizza además tiene la ventaja que no es en general complicada para salud el alfajor siempre porque no tiene una favor azúcar dulce de leche harina tiene todo la pizza teóricamente es una comida si está hecha con buenos productos cosa que no siempre está así es un producto sano y termina moviendo una pizzería 12.600.000 más examina el tema de la milanesa le digo porque esto es muy porque esto que vos acabas de decir harina y agua muy bien hecha tiene un club de la milanesa en Pilar por eso los juegos que modestamente es el que más milangas venden en toda la Argentina se les cayó las ventas o no no gracias a Dios lo que pasa es que subió el costo por la factura básica el ticket promedio el ticket promedio gracias Mingo subió muy poco se aumentó muy poco claro ese es el secreto no hay mucho misterio los costos si subieron obviamente se gana menos plata vos sabés que enganchado con lo que decía Willy recién tiene un poco que ver esto que respecto a la salud y el tema como la pobreza impactaba mucho como el acceso o no acceso a los sistemas de salud con la vivienda pasa exactamente lo mismo o sea la vivienda y la conexión a los servicios públicos uno de los efectos más impresionantes que tuvo que lamentablemente se desaparecieron por las malas noticias fue que en el primer trimestre de este año producto de la obra de infraestructura de cloaca y agua potable que hubo en lo que quedaba del primero y segundo cordón del GBA bajó la mortalidad infantil de un modo muy 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 importante sobre todo en tres municipios que tenían un indicador bastante malo le mejoró muchísimo solamente por las obras de saneamiento que no haya que se frene por la crisis obra de infraestructura y que no haya acceso a la vivienda de cualquier de cualquier tipo es un componente adicional a no mejorar la calidad de vida de la gente pero muy relevante muy relevante un montón de las enfermedades que hay dando vuelta se podrían curar de un modo sin inversión más que la de proveerle agua pura digamos y evacuar los residuos se podría haber hecho con 36 mil millones de dólares pero no hay ninguna discusión no hay ninguna discusión bueno que vive que le pasa al mercado inmobiliario además de la devaluación además de las tasas de interés que eso afecta a un sector muy importante a otro sector es que no hay a quien contratar porque hoy el problema que tenemos es que cuando estamos empezando a tener un poco de cariño del mercado de capitales los bancos no le pueden prestar internacionales o nacionales a empresas que pueden estar sospechadas de haber tenido actos de corrupción porque el banco es automáticamente penalizado y la industria de la construcción fue la pionera en el tema de los sobornos absolutamente entonces ahí tenemos un sector que estaba bastante complicado el segundo sector si Maglione tiene amigos en los cuadernos Mingo se pregunta el de esta mesa que me diga que no tiene un amigo encuadernado me levanto y me voy por hipócrita hay cinco empresas hasta en Brasil tengo un montón pero a ver no voy a decir los amigos son pocos estamos haciendo conocidos claro conocidos gente con la que te has juntado a comer más de una vez o que laburás chiquita este es amigo amigote conocido bueno porque están en la edad de Roberto Carlos son conocidos son conocidos amigos son los tipos que vos consideras amigos que llamas a la buena a la mala siempre que conocen tu intimidad totalmente a Marcelo me he juntado a comer alguna vez y ha sido cliente nuestro eso no quiere decir que yo le haya llevado la valija nunca ni él me haya carpado nada perdón Marcelo es el cliente de un ahijado mío de bautismo en Río de Janeiro Carlos Frederico Bingemer y dice que es un muy buen cliente que él ya imagina que a los 41 años va a dejar de trabajar bueno nosotros le hemos sacado el logo le hemos tenido que sacar el logo en todas las presentaciones pero vos llegas al aeropuerto de Miami cuando salís en la rampa con tu valijita tiene una placa muy grande que dice que esta ampliación de este sector del aeropuerto fue hecha por Odebrecht es una empresa constructora importante ¿no chica? ya la sacaron el principal el principal digamos punto que tiene hoy el mercado inmobiliario como atractivo está todo el mundo esperando que baje muy pocas cosas han bajado lo que si empieza a ocurrir es que ciertos proveedores o ciertas empresas que tienen bastantes activos si dividamos las públicas de las privadas y ya termino pero es cortito pero es interesante las empresas públicas o sea aquellas que cotizan en bolsa ¿estamos hablando de activos comerciales? activos en general ¿residenciales también? sí a ver el residencial se mueve por un mercado muy del minoreo porque no tenemos sistema hipotecario entonces es como el dólar de la casa de cambio exactamente y te dijeron no subió a 40 y se cambiaron 12 millones de dólares pero son los giles si dejaron que subiera a 40 por 12 palos hubieran llamado a dos bancos amigos que se portaran como la gente por lo menos en eso hasta eran más pícaros morenos claro largar los pibes esto en la calle a vender entonces espero que sea verdad bueno tengo un banquero amigo los arbolitos los mandaban morenos genial genial el banquero me dice che ¿por qué estos pibes son tan bobos que ni siquiera cortaron la luz en Magitur cortan la luz a Magitur que no se vea 40 un día se corta la luz a ver exactamente es eso son tonterías que uno hacía de adolescente cuando iba a la fiesta de 15 lo dejaban afuera le cortaba la luz al salón me vas a cagar me vas a dejar entrar de colado Sandra vos hacías eso a Villa Jardino o no no realmente extraño mucho Villa Jardino no cortabas la luz ¿no? no no cortaba Villa Jardino es un paraíso después les cuento cómo lo hacíamos que era horrible pero bueno con cadena tirando para arriba a ver que se enganche en los cables de alta en los cables de distribución todo chibicó y quedaba sin luz bueno volviendo ¿eh? ¿y vos? no yo no enadrogué no pero era muy scout él no cortaba la luz él iba a dar luz cuando nosotros la cortamos bueno volviendo al tema las empresas que están cotizando en bolsa muchas de ellas bancos por ejemplo las acciones bajaron tanto tanto que creo que lo que digamos una de las opciones que puede ocurrir es que se desprendan de algunos activos para recomprar acciones con lo cual ahí puede haber algún negocio en un nicho específico ¿eso es olfato o información? no por ahora es olfato no a ver hay dos grupos de empresas públicas que unas que lo hacen y otras que son muy lentas para hacerlo las que son del palo muy mobiliario lo hicieron varias veces lo están haciendo las que no lo son los bancos por ejemplo les estamos tocando el timbre para que lo hagan los bancos tienen procesos lentos para hacerlo pero hoy el central es mucho más más flexible para estas cosas lo hicieron en Brasil 200 veces haces un sale al lisba que vendo mis sucursales me quedo alquilándolas inversores que están líquidos las compran y con eso recompracciones si no corres el riesgo que se siente alguno que no querés que se siente en la mesa del directorio en la próxima reunión de acero en la próxima asamblea de accionistas justo estoy viendo sucesión impresionante sucesión en HBO mirá muy buena muy buena es un que miniserie sí miniserie muy buena sucesión bueno y la otra opción y la otra el otro punto son aquellas empresas que no están en el mercado de capitales por ejemplo empresas constructoras proveedoras de obras que les pagan a 90 días descuentan los certificados de obra porque ellos tienen que pagarlo ahora o grandes proveedores de materia prima que no pueden parar y les pagan a 60 o 90 días si van a descontar se los descuentan al 70% o sea no pueden financiarse con tasas del 70% entonces algún activo que por algún motivo han tenido en algún momento y hoy ya no es estratégico prefieren liquidarlo quemarlo y utilizar eso como capital de trabajo y aguantar y no ir al mercado financiero a usar capital de trabajo que es lo normal en cualquier lado vos contabas el otro día el tema de que esa empresa o las empresas solían comprar departamento o quedarse con departamento que construían para ir vendiéndolo y después haciendo líquido exacto hoy están quemándolos obviamente no es una buena oportunidad para los que compran a ver todos los que tienen la plata que nos están diciendo esperen un ratito más cuando huelen sangre ya quieren un poquito más hay una reflexión que va asociada el santo padre al que el señor José Rubí y yo con el que mantenemos una estrecha relación oculta como sabe hay que mantener relaciones ocultas con el Papa bien oculta oculta la relación con el Papa no la exhibimos el sábado el santo padre dijo muchachos paremos los subsidios para no hacer nada demos subsidios para trabajar o sea la gente que necesita un subsidio para poder hacer un trabajo hay quedárselo pero para que se quede en su casa no y explicó las ventajas del subsidio para quedarse en la casa la dependencia que termina con el gobierno que le da el subsidio lo que ya vimos lo que ya vemos bueno y acto seguido apareció José Uturbey el Uturbey el Uturbey empresario el que produce guita los otros hacen de políticos y este Uturbey es el que hace guita es el que lo mantiene con esa guita bueno que dijo Uturbey que una de las cosas creativas sería imaginar una línea de subsidio para pymes que esto se compadece con lo que dijo el Papa si damos subsidio que sea para provocar fuente de trabajo por el general fuente de trabajo no para quedarse en la casa tomando mate que hay siempre un gran problema esto yo lo planteé hace más de 20 años en la fundación Idea Pymes hay un solo gran problema que es nuestra falta de control sobre cómo evoluciona ese subsidio que le estamos yendo porque el subsidio tiene que tener un espacio de tiempo por ejemplo hay que darle dos años para que esté en equilibrio tres años para que esté en equilibrio no que gane plata pero que esté en equilibrio y acá el riesgo siempre es que empieces a navegar con la tabla de surf y durante 20 años seguir recibiendo el subsidio y no conseguís productividad ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer el Estado para que un emprendedor Sandra pueda reflotar vos que lo vivís día a día? Bueno lo acaban de mencionar realmente necesitamos el aporte y el apoyo porque realmente necesito más empleados en mi empresa pero no los puedo contratar o sea es más hemos tenido que achicarnos estos últimos meses en vez de cuando acabamos de ingresar una marca nueva dar un salto más grande y vos sabés que yo después de escucharte yo lo que diría nosotros ya pasamos un poco pymes no somos grandes pero yo lo que le pediría al gobierno es que no nos jodan yo no pediría subsidios pediría que no nos jodan ni al gobierno de la ciudad ni al gobierno nacional que no saquen impuestos que no nos maten con impuestos con anticipo con todas las cosas que hacen estos pibes para mantener a los que están en la calle cortándolos en la calle otra vez hablaba con un amigo italiano y me decía pero vos me estás diciendo como dice siempre Fantino vos me estás diciendo que ustedes le pagan para que les corten las calles y sí en forma indirecta pero es así es así el sistema es así el sistema se subsidia bueno el santo padre lo dijo el sábado ahora sí que todos estos que hablan el nombre del santo padre empiecen a porque son de los que reciben subsidios y qué va a decir este chico de barba que se peleó con la nata acabo de decirte quiero que ahora va a tener que cambiar el discurso que hayan leído el texto donde dice basta de subsidios para no hacer nada la economía la economía social que maneja el chico Grabois tiene sus máximos venos porque forman cooperativas laburan hacen cosas pero el 90% que no tiene esa forma de operar sobre la sociedad que más lo precisa muchachos dejen de invocar el papa el papa ya dijo subsidio a cambio de nada no hagamos algo pero vos decís que se generó un juguete rabioso con eso porque hace tantos años que no hacen nada que hoy si vos tuvieras que contratarlos en alguna industria o en algún proceso los tenés que educar es muy difícil que la gente que hace 10 12 años está cobrando un plan por ser rehén político del puntero que se lo paga es muy difícil que esa persona se levante a las 6 de la mañana viaje dos horas en el colectivo para ir a la obra hasta que le cortes el subsidio porque hay un momento que le decís muchachos hay 6 meses yo te entiendo pero el problema es el empresario que lo toma el empresario que lo toma tiene que estar 8 meses explicándole lo que significa trabajar bueno es muy complicado no estoy diciendo que no es muy complicado el fenómeno los venezolanos que vienen y te ocupan un lugar porque además eso sí necesita trabajar si tienen hambre saben que si no tienen laburo no tienen donde vivir tienen cultura del trabajo tienen cultura del trabajo te atienden como reyes así que es así en todo ojo al piojo en todo el argentino no quiere ser mozo acá pero va a ser mozo a Australia sí 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 absolutamente claro donde en proporción gana menos que acá pero totalmente Sandra ¿te costó mucho ir a Uruguay? ¿te costó mucho en tramitería y todo eso? Paraguay Bolivia no realmente es muy fácil trabajar en otro país aquí hacemos un doctorado del problema para resolverlo y después cuando vamos a otros países es tan sencillo trabajar que eso realmente fluye y uno tiene que pensar en lo que realmente es importante que es tener el producto y comercializarlo o sea dar una buena atención al cliente aquí en Argentina realmente entre ANMAT aduana y la FIP no nos queda no me queda energía para estar pensando en estrategias de venta y bueno se hace difícil para para un emprendedor y en Bolivia ¿dónde hiciste pie? ¿en Santa Cruz o en La Paz? en Santa Cruz de la Sierra hay más plata ¿no? sí es es más dinámico no no es es más dinámico es otro ritmo es otro ritmo vamos a votar a la gente porque Sandra que se enganchó recién Sandra Torres tiene la representación de Compex y Chatanuga en la Argentina Compex es la compañía número uno en electroestimuladores Chatanuga es la primera en rehabilitación en el mundo ya ahí ¿cómo es el negocio de Chatanuga? ¿con quién negocias? ¿ahí tenés que ir a los sanatorios? ¿ahí tenés que hacer acuerdo con las prepagas? ¿cómo funciona? sí son hospitales clínicas centros de rehabilitación obras sociales tenemos un producto que realmente es muy novedoso y muy necesario esto es nuevo ¿no? lo acabas de traer aquí en Argentina no existe por ejemplo movilizador pasivo continuo para los post quirúrgicos de rodilla cadera hombro codo la persona necesita una una movilidad articular obligatoria e inmediata en el post quirúrgico y no puede ir recién salido de cirugía a hacerse atender a un centro de rehabilitación entonces puede alquilarlo y hacer esa rehabilitación indicada por el traumatólogo en su propio domicilio y bueno es realmente es una aparatología de de vanguardia ¿cómo vas a aclarar digamos ¿cómo armás la estrategia comercial de eso? porque ¿quién se lo alquilaría? ¿el sanatorio? ¿o hay por ejemplo como las ortopedias que podrían tener los centros de rehabilitación tenemos una importante cadena de centros de rehabilitación que ya nos están pidiendo el equipamiento ¿se puede saber o no? no todavía no pero estamos por cerrar estamos ahí bueno igual Diego Rivas pronto va a decir que sí pero hospital italiano también están muy interesados y son los primeros que me pidieron el equipamiento ¿y los hogares de ancianos? ¿los ancianos no tendrían no? no, por eso están los quinesios bueno nosotros tenemos la aparatología Compex es realmente muy importante y tendría que ser muy pensada para la tercera edad porque el fortalecimiento de la masa muscular impide que los gerontes tengan accidentes entonces estamos trabajando en la prevención sugeronte a partir de qué edad sugeronte yo me levanto yo quiero aclarar pero antes le voy a dar la oportunidad Willy como posiblemente le compre un Compex para su geriátrico no lo miró con los mismos ojos que más ¿qué es un geronte señorita Sandra a partir de qué edad? las personas de tercera edad que son propensas arriba de los 80 ahora arriba de los 80 con los 80 queda bien con los 80 queda bien arriba de los 80 yo llegué en moto señorita Sandra si usted quiere venir muy atlética la llevo con mucho gusto donde quiera y viajamos juntos en el ascensor y viajamos juntos y el ascensor se nos descompuso justo en el sexto piso bueno esto no viene al caso estamos al aire no hablemos no realmente la aparatología tenemos que trabajar en prevención para la tercera edad porque cuando una persona mayor sufre una fractura realmente es irremediable en muchos casos entonces debería haber un programa de prevención en las obras sociales y también en el estado acá hay un tema puntual respecto a lo que decís están faltando institutos de rehabilitación es un gran negocio es un brillante negocio pero dentro del propio asilo no tiene que haber una posibilidad que vos tengas esos artefactos no dicho no en el tema en el tema de los geriátricos generalmente se maneja mucho menos costosamente con kinesiólogos que ya están trabajando con alguna aparatología propia o no pero depende del estado de la población porque si vos tenés población que está el 80% o el 70% no está en buen estado difícilmente lo pueda rehabilitar pero en general el tema de los institutos de rehabilitación son muy buscados ¿por qué? porque es una situación intermedia entre la internación sanatorial y la internación domiciliaria en costo es un costo hoy en el instituto de rehabilitación el segundo nivel debe estar en 150.000 pesos por mes de costo para el paciente vamos a poner uno en general no hay pacientes privados en eso son instituciones que llevan a un individuo que les haré más barato pagar eso que tener un internado en terapia 30 días por mes claro o en su caso o en la casa con todo el aparato o en la casa esto es polémica del business seguimos vamos a la tarde y volvemos dale vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 Ecomedios Bingo, gracias por la foto que mandaste en Instagram No, en Instagram, no, en el chat Ah, en el chat, ah, está bien No, porque parece como que estoy durmiendo Y yo estaba recontra atento, les puedo decir todo lo que pasó en realidad No, si él te puso Yo subí la foto Y dije que estabas durmiendo Hasta hipocresía Es un concurso de caretas Están todos con los piolines Tiene las universidades Que tienen enormes carteles con todos los patrocinadores ¿Qué va a pasar con los que están en los cuadernos? Perdón, el otro día hubo quilombo Porque en la UIA le hizo un reportaje Ven NASA a Dante Sica Ahora, son tan hijos de puta estos empresarios Con los que yo conviví Lo dijiste en inglés, menos mal Con los que yo conviví Que no puedo creer que no tienen los huevos de decirle Sí Estamos al aire No, pero no puedo decir Sí, estamos al aire Esas cosas no se juegan Esas cosas no se juegan Mirá los mingos Es que hay que tener un mínimo recato, pudor ¿Entendés? Un piquito de pudor Correte al costado ¿Cuántos años tenés al aire? Yo tengo en este momento 72 por suerte Vos no sabés lo enojado que estaba Don Govardi El otro día cuando se enteró Que NASA estaba entrevistando Juan Carlos de Pablo dice Que ya entrás y digamos Por lo que decís Vas a presión domiciliaria Así que no te hagas ningún problema Sí, o tobillero Podés ir a... Claro, podés comer Seguir cocinando en tu casa Y todo eso No, pero es una locura En serio Nosotros tuvimos un problema En la época de Menem Con un queridísimo amigo empresario Y lo que se hizo fue ¿Viste? Se dieron pista Se le invitamos a almorzar Y le pedimos la renuncia Entre los amigos Porque le dijimos Mirá, no podés estar sentado En el director El otro día me llamaron De Tequín Porque yo puse algo en el distrito Que había dicho Tomás Klepeta en su Twitter, ¿no? Sí, muy bien Muy bien Yo calculo que era por este tema Después me llamaban más tarde No me llamaban después Pero mi mensaje era A ver Son cosas que no podés Son innegables, digamos O sea Me parece que son detalles Que no podés no cuidar Bueno, ¿qué va a pasar En sus universidades? Lo mismo Yo no sé si hay un proyecto O algo ya para cancelar Todos los contratos Que tienen las universidades Con temas vinculados A la no educación Con temas no vinculados Lo que pasa es que tenemos Que reinventarnos Como país Porque además empezar a hablar Que de vuelta el coloquio Vamos a hablar de valores Hace 40 años Que yo he escuchado hablar De valores en el coloquio No, es uno de los motivos Por los cuales se creó idea No, basta, loco ¿Eh? Es uno de los motivos Por los cuales se creó idea Bueno Entonces basta, loco No hablemos Bueno Ejecutemos los valores No nos declamemos No va a llevar vino ¿No? Como hace siempre Es impresionante Porque el coloquio de idea La bodega oficial Ponerle trapiche Y él lleva a la gare Y él viene con la calle Y te pone vinos en el cozo Sí, sí Hoy no ya Y bueno Siempre hizo lo que quiso Hasta ahora Ahora va a tener Le van a llevar a la casa Porque va a estar en su casa divina De Chacras de Coria Seguramente Le van a llevar vino a la casa Chiarutini ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Jóven argentino Que dé su vida Muy bien Muy bien ¿Vos todo tranquilo? Sí, querido Sí, sí, sí Te salvaste de subir Los nueve pisos Todo tranquilo Todo normal No pasa nada Así que podemos descansar Ah, bueno, listo Está bien Hablemos de boludeces No, amigo Escuchame Bueno, ya tenés Ya tenés reservados Tus almuerzos Porque te pasaron la fecha Y todo eso, ¿no? Sí, yo mandé un mail Ahí estoy esperando la respuesta Así que voy a mandar un whatsapp Mañana Ah, tal, listo Bueno, a mí no me mandé un whatsapp Porque me pararon el teléfono Así que yo no te voy a responder Bueno Me volvieron a parar el teléfono Así que bueno Bueno, contame Otra vez Otra vez, Clau ¿Qué va a pasar? Contame, Claudito ¿Qué va a pasar mañana Con los gobernadores? ¿Le van a decir que sí? No va a ser fácil Primero los gobernadores La exigencia número uno Que dijeron es Solo Los gobernadores opositores No puede estar Ni Horacio Rodríguez Ni María Eugenia Vidal Ni Cornejo Ni puede estar tampoco Gerardo Morales O sea, primer tipo de Brava La segunda fue Dijeron Miguel Ángel Piqueto No es gobernador No puede participar Sergio Massa No es gobernador No puede participar Con lo cual Pero una cosa bastante dura La segunda es Hoy por hoy El hombre que está Negociando más Es Mansur Está negociando Su provincia Lo que está diciendo En la Casa Rosada Es Me pones Alfonso Para que hay en Tucumán Yo te hago la vida Imposible En la negociación Del presupuesto 2019 Le sacas Alfonso Para que hay De Tucumán Y entonces Podemos llegar A hacer alguna negociación Con algunos amigos Que tengo En el norte argentino Con lo cual Detrás del presupuesto Fíjate Que chiquitita Que es toda la política En vez de estar hablando Del bien del país Lo que estamos hablando Es que Mansur Quiere ser Por lo menos Retener su Su gobierno Provincial Cuatro añitos más Sí Fildo y Fran Era un antes Quedó para el peronismo De este tipo de internas Quedó muy golpeado Por el tema De las inspecciones Que hubo una semana pasada Claro Acá no hubo No trascendió el tema Pero atraparon Una serie de camionetas Con mucho dinero Las camionetas Tienen nombre Apellido Lo raro es que Después de eso No hubo más detenciones Pero después En un momento Entraron En la Secretaría Privada De la Gobernación Y encontraron Algunos papeles importantes Y ya había Dos empresarios Que habían Actuado como arrepentidos Ante la justicia Se habían sumado Tres más No se conoce El nombre de nadie De ninguno No son de acá Es muy raro Taparon todo el tema O sea Silvio tiene una buena Agencia de prensa Que sabe cómo tapar La noticia Con lo cual Lo que empezó Con mucho Mucha arremetida Se pinchó Misteriosamente Parte de la negociación ¿No? De presupuesto Era un gran negociador Este ponía Fue un amor en contra La gran insulta La gran insulta Opositora Acá era Silvio Infram Y Carlos Verna Sí La noticia Del cáncer De próstata Con metástasis De Carlos Verna Haya acudido Un poquitito A la línea dura De los gobernadores Por eso Rosana Bertone Que podía llegar A coquetear En algún momento A favor de Noviembre Y luego estaba En contra Tuvo un encuentro Privado con el Presidente de la Nación La semana pasada Y firmó La Paz Luego de conocerse La lamentable noticia De la enfermedad De Carlos Verna Y que no se va A presentar Para un nuevo mandato Ni siquiera Como algunos soñaban Para un cargo presidencial Bertone Tierra del Fuego ¿No? ¿Cómo? Bertone Tierra del Fuego Exacto Y el que estaba Negociando Tranquilito Espacito Por abajo Era Censio Uñac Censio Uñac Es un hombre Que está haciendo Una campaña presidencial Muy interesante Sí Muy diferente Al resto De los gobernadores Y está teniendo Muchos mejores resultados Que otros gobernadores Porque lo que dice En vez de gastar trata En periodistas O en encuestas Que digan Que tienen El 98% De los votos De todos los jóvenes Que tienen Entre un año Y 190 Lo que hizo fue Buscar intendentes Buscar intendentes Por una excusa Se llevó a 10 Por otra excusa Se llevó a 15 Ya tiene una plataforma No muy grande De unos 7 a 11 intendentes De la provincia de Buenos Aires Mientras Que Urtubey No tiene Ni uno Mientras Que No tiene Ninguno Mientras Que ningún Otro Gobernador Peronista Tiene Busor Intendente Ni siquiera Sergio Masa Hoy tiene Un intendente Que le responda Porque El intendente De San Fernando De San Fernando Ahora negocia Para sí mismo Y el intendente De TRIBE Tiene miedo De que Pierda En continuamente Su cargo En manos De la esposa De Sergio Masa Así que Entonces Pasan Una negociación Dura Hablan De cosas sencillas Vos Lees los diarios De la ciudad De Buenos Aires Está el acuerdo Firmado Está todo bien No hay Nada más Lees los diarios En el interior No dicen Nada Entonces Indiscutiblemente Vamos a tener Una jornada Muy tensa Pero A la larga Lo que va a terminar Pasando Es Claudio El gobierno Dijo El ajuste Cuando eran 230 mil millones De pesos 50 y 50 50 50% De la provincia A estas alturas Como viene todo Los privados Ponen el 55% De la guita La ponen Las provincias Peronistas Las provincias Peronistas Van a poner Aproximadamente Un 30% De la plata Son 20 Distritos 20 distritos Te podés Subir Por el 100% De la plata De 500 mil Te da Que cada uno Va a tener que hacer Un ajuste De 3 mil millones De pesos Nada Y la provincia De Buenos Aires De la ciudad De Buenos Aires Y el gobierno Nacional Más las provincias Del macrismo Se llevan Aproximadamente Otro 25% Del ajuste En el fondo El más grande Que es el estado Termina siendo El menor ajuste Por eso Hoy el gobierno Vuelve a emitir La tercera vez Claudio Que se anuncia Baja Intento Para bajar El déficit Y al día siguiente Te anuncia Un aumento En el presupuesto En el gasto La señal De incoherencia Es notable Y muchos creen Que hoy Los mercados Que estuvieron Un poquito Para abajo Con una marca Que apenas Termina con 1.000 millones De dólares Todo lo que ver Con esto Con el acuerdo Con el Esto Que salió Publicado Hoy Con un aumento De gasto De 40.000 millones De pesos Como puede ser Que vos prometes Bajar Y en el camino De tener su presupuesto Que seguís aumentando El gasto Es joda Es joda Amigo Te mando un abrazo grande Y nos vemos El próximo lunes Nos vemos En el programa El lunes Y el miércoles Con seguridad Abrazo grande Gracias Hasta luego Gracias a todos Voy directo A las conclusiones En el tema De enfermedad Catastrófica Y si no No hablo más nada Y hablo de Rack Si querés Hablo de Rack No puedo hablar De Rack Hablas Si nos matamos De risa Habla Willy Las conclusiones Finales Del tema De enfermedad Catastrófica Es que la cobertura Universal Y el tratamiento Adecuado A las enfermedades No constituyen El sistema Sanitario Más eficiente Quiere decir Que para producir Más salud Para la población Probablemente Un país Debería priorizar Otro tipo De intervenciones Antes que extender La cobertura De enfermedad Catastrófica Y sin embargo Los países Que no mejoren Su capacidad De respuesta Probablemente No puedan sustentar Su sistema De salud No sin cierta Ironía Alguien dijo Que la salud Era un estado Transitorio Hacia un desenlace Poco alentador Puedo ser el último Rack Dale Que alguien toque Una trompeta Hagamos algo Para despertar Solo un tema Con respecto a la salud Lo importante De la plata La salud Ahí viene Así decía un amigo mío Que se murió al rato Sábado Cuatro y media de la mañana Te levantaste Me acosté a las dos Después de ver Argentina fútbol Y me levanté a las cuatro y media Para ver a los Pumas Sí, sí A la bestia No sabés cómo termine Cansadísimo Gran partido de los Pumas Pese a haber perdido Un gran partido de los Pumas Han mejorado horrores Respecto a la ventana de junio Que fue un espanto Y realmente Son los mismos jugadores Evidentemente El entrenador Tiene mucho que ver Parecieron desorientados En algún momento Por el juego de los Pumas Los All Blacks Que es algo Cuasi imposible Y realmente Si el señor referí Gerón Garcés Perdón Pascal Gosser Otro francés Hubiera hecho las cosas Como correspondían Y no hubiera ayudado Tanto a los hombres de negro Probablemente hubiera habido Otro resultado Al menos en gran parte Del partido Hubo un cuarto trae De los Pumas Que lo anularon Y entre El señor Gosser Y el TMO El oficial de televisión Se encargaron De buscar algo Para anularlo Esto no No invalida Lo que hicieron los Pumas Juegan un partidazo Yo tenía miedo Que en el segundo tiempo Se desarmaran Mental y físicamente Para nada Le siguieron jugando Igual, igual Los All Blacks Son los All Blacks Te vacunan Cada tres minutos Es como Como Diojovich ¿No? Si vos vayas a hacer partido Cuando vos jugás El día que vos jugás Con una pared No hay chance ¿Viste el pase Que hizo en el tercer En el anteúltimo Trae El All Blacks Que se la pasó Por atrás Sí, por atrás Eso se llama Willy lo hizo muchas veces No, no Yo era refe Y no era gran Pero a la perfección Que lo hicieron Es como si lo hicieran 50 veces por día Todos los días Aparte A los 5 minutos de juego Se lesionó Retali Que es la segunda línea De All Blacks Que es una bestia De feo Y de jugador Y el que entró Un reemplazo de él Era mejor que él Y jugó Yo les contaba El otro día Al grupo de Polémico Que me los crucé En el aeropuerto De Oakland Yo nunca vi seres humanos Tan grandes Con cuellos tan amplios Tan enormes Nunca vi una cosa Eran enormes Y entonces hablando Con Tommy Petersen Nuestro querido Ex-Fuman Una vuelta En San Martín De Los Andes Y yo Sabés que me crucé En Oakland Con esos tipos Hoy contra esa gente Yo no jugaría Dijo él No, no Es cierto Y mirá que era Corajudo Les conté En el hotel Provincial de Salta Jugaban contra El Combinado del Norte En esa época Que jugaban los tucumanos Los santiagueños Que se yo Pero era Seven Y había un equipo de Seven De Los All Blacks En el mismo hotel Baja uno a desayunar Agarra la jarra de leche Y el bowl Donde estaban los cereales Y pone toda la leche En el cereal Y viene otro tal Y dice Quiero otro Y dice No, ese es el del hotel Cada uno desayunaba Un bowl de esos Yo bestia Bestia Físicamente Una de Tommy Peterson Muy divertido Yo no lo conozco personalmente Pero él Te olvidás decir algo De Tommy Peterson Fue el presidente De London Car Ah, no sabía Ahí nos conocimos En la cama de tarjeta de crédito Vivía allá en En el sur San Martín de los Andes San Martín de los Andes ¿No? Sí Bueno, resulta que Él invitaba a sus compañeros Radiers De los Pumas A que fueran Allá Y nadie le iba Entonces Hay una famosa Carrera Sandrita Cercate Que vos no la corriste ¿No? El desafío de los volcanes No No Vos eras más calle Sí Digamos Pero bueno Hay una famosa carrera Llamada El desafío de los volcanes Y tenía un montón De peripeces Lo pensaba Roberto Bacareza Exactamente Recontra difícil Bueno, este Decidió crear El desafío De los bacanes Que consistía En un kilómetro Corriendo Tres o cuatro Remadas En kayak Diez pedaladas En bicicleta Y un asado Y ahí le empezaron A caer todo Claro No, no Vos sabés que A Tommy Vos ibas a la mañana Ponele Nueve y media De la mañana A esquiar Y te lo encontrabas Vos lo veías De la silla Que iba Él tenía La concesión Del refugio Gref Es un refugio importante El Charro Chapelco Él tenía la concesión Del Gref Y él subía La montaña Con esquíes Son unos esquíes Que tienen como escamas Que se van agarrando Con su perra Y pasábamos Todos con la silla Chao Tommy Chao Chao Saludaba a todos Y su ejercicio Era escalar La montaña Con esquíes En nieve No, es una bestia Contame ¿Qué extrañas De De Alta competencia Sandra Los viajes La camaradería De atletas Principalmente De cuando competíamos Internacionalmente Se nota mucho Profundiza el concepto De camaradería De los atletas Que suena interesante Es verdad Hay mucha camaradería O poca A nivel internacional Realmente se disfruta Un montón El compartir Con Con otras atletas De Mujeres Obviamente Mi pregunta Es totalmente Intencional La camaradería La camaradería Hay camaradería Tiene que haber Sí, ciento por ciento Son todos Lindos Son todos A nivel nacional No, pero a nivel Internacional Sí Tienen cuerpo divino Son todos Lindos Me pasó algo Un tanto triste En los Juegos Olímpicos Uno se imagina Que el equipo nacional Es todo unido Una bandera Y no, nada El equipo de atletismo No sabía Si yo estaba compitiendo Y la verdad es que Yo sentí más acogida Con el equipo de ciclismo Y de triatlón Que eran afines A mi prueba Que los propios atletas Y realmente sentí como Me encontré en los Juegos Olímpicos Cuando comenzaron a llegar Mis compañeras de Latinoamérica O de España Corredoras de maratón Y sí, puedo decirlo A nivel internacional Somos amigos Hasta el momento Que sonó el silbato Y cuando termina la prueba Igual ¿Con quién sacaste fotos En la Villa Olímpica? Bueno, recién mencionaban A los All Blacks Y a mí me tocó ver A Venus Williams Y dije Menos mal que no jugaba Al tenis Porque no podría estar Frente a esta mujer Y me asustó muchísimo Bueno Roger Federer Infaltable Y a Nulrich Un ciclista Ganador del Tour de France Muy conocido Bueno En realidad Estar en la Villa Olímpica Era encontrarse Con los mejores del mundo En cada disciplina Y eso No lo voy a olvidar No voy a olvidar Que hablé con Bielsa Y me comentó Que luego de los Juegos Olímpicos Renunciaba Al seleccionado de fútbol Compartir con Con las Leonas Y la selección de fútbol Realmente es grandioso El mejor de todos Tevez Aunque soy hincha de River Y bueno La camaradería La encontré En otras disciplinas deportivas Y con otros países Y a nivel internacional Sí existe 100% Y eso sí se extraña 10 años Hace que ya me retiré Y continúo teniendo Un vínculo Muy intenso Con muchos De los atletas Que conocían A nivel mundial Y eso No tiene precio Como dice alguien por ahí Sí Me dice más cerca ¿Entrenás todavía algo? No, no Realmente Bueno Te agotó la cabeza ¿No? Me agotó Me agotó físicamente No me considero No me considero una dotada En el deporte Yo creo que lo logré Por mi fortaleza mental Y esa fortaleza mental Me llevó a lesionarme Íntegramente Todos mis miembros inferiores O sea Tengo tendinitis rotuliana En ambas piernas Tengo Tendón de Aquiles Para operar Ya Y bueno Quedé Muy mal físicamente Y me agotó Muchas veces Pienso en el entrenamiento Y siento dolor Mira Así es que Pero bueno Extraño También El El levantarme A las 3 de la mañana Para ir a competir Y disfrutarlo Hoy no lo entiendo A mí me pasa lo mismo No, seguro A mí me pasa lo mismo Cuando me llama Mariano López Mi trainer Y me dice Vamos a comer No, vamos a comer algo O sea Julio Boca Una de las cosas Que decía Que lo que más Más deseaba Era poder Seguir durmiendo Descansar Y comer Sin tener que estar Restringiéndose Todo el tiempo Y que podía tener los pies Sin reventarse los dedos Qué bárbaro Bueno, nos fuimos Esto fue polémica del business Lo volvamos a encontrar El próximo lunes ¿Sí? No estoy el lunes Gracias Bueno, listo Gracias Un placer Gracias a todos Hasta luego Sufriste todas las eliminatorias Y estás dejando todo Para ir a alentar A la selección a Rusia Bueno Tenemos una buena noticia Para vos Ahora con tu plan claro Además de América Tenés roaming Incluido en Europa Y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes Desde 4 gigas Así que cuando viajes Con tu mismo plan Vas a poder hablar A precio local Navegar con los gigas De tu plan Y usar Whatsapp gratis Sin consumir tus datos Aunque estés Al otro lado del mundo Ya lo sabés Con claro Seguís conectado Como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming Incluido Si sos cliente Y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos claro Marca 0800 123 claro Así de simple es claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto Que siempre soñé Viajar a conocer El país de mis abuelos Disfrutar la primera noche En mi propia casa Abrir las cortinas De mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer El equipamiento de seguridad Que trae el nuevo Fiat Argo Te hace sentir tan seguro Como cuando andabas En la bici con rueditas Con tu viejo a tus espaldas Impulsándote, obvio Linda época con mi viejo El nuevo Fiat Argo Es un auto totalmente nuevo En diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís FS Automóviles Argentina Se da Carlos María De la Poblera 297 piso 25 equipamientos Según versión origen Brasil En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Llegas a tu casa Y tu nena Tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera estrenaste Te acordás Que de chica Haces lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien Es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web SS Salud .gov.ar Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo De chin Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta Su programa para el desarrollo PyME Especialmente pensado Para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones Para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas En todo el país Conoce más en Macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información Consulta en Macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías Del país Más información En www.cabaargentina.com Y sus redes sociales Cablevisión y Fivertel No se hacen responsables De que estés cantando Este tema todo el día Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con Fivertel y Flow Te vas a divertir Aprovecha Flow Más 100 megas Todo con un 35% de descuento Por 12 meses Que este combo Es el hit de la temporada Suscríbete al 0800 10 1 2 2 0 200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anormal Cablevisión y Valencia Moro de Justo 50 Caba Quick 30 63 94 53 73 8 ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5 217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!